Ya me cansé de tanta falsedad que tú me diste Ya me cansé de suplicarte y solgarte Me humillé tantas veces por tu amor No puedo más Vete con él, vete con él Ya no me importa, te olvidaré Vete con él, vete con él Ya no me importa, te olvidaré ¡Eso! Para ti Yo ahorita salgo Buar secara nito Esta guitarrita Ya me cansé de tus mentiras y engaños Yo que creí ciegamente en tu amor No puedo más Vete con él, vete con él Ya no me importa, te olvidaré ¡Eso! Vete con él, vete con él Ya no me importa, te olvidaré ¡Eso! Vete con él, vete con él Vete con él, vete con él Ya no me importa, te olvidaré Vete con él, vete con él Te olvidaré ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Pero el voto sí! ¡Olivia! ¡Salari!